Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy arañita borradora Isaac y bordaremos esta rosa gigante. Espero te guste la puntada. Pues vamos a poner nuestra base con amarillo en doble hebra. Lo voy a hacer aquí ya en el corazón de la rosa porque está grandota y de una vez le avance. Vamos a entrar en una sola hebra de arriba hacia abajo. Regresamos con ella y enhebramos la otra punta. Así, de esta forma, para poder poner nuestra base. Te comento que lo que llevo de relleno me tardé o de base hora y media poniéndolo. Así que sí es bastante tiempo. Por eso lo preparé previamente. Y bueno, en doble hebra vamos a poner nuestra base de esta forma. Son cuatro, seis hebras. Ahí está. Dejamos un espacio. Ponemos otras seis hebras. Y lo vamos a hacer de esta manera para que quede nuestra base en una cuadrícula. Aquí está. Nuevamente dejamos un espacio. El espacio que vamos dejando puede ser de medio centímetro a un centímetro máximo. No más grande. Y las vamos acomodando de esta forma. Ahí está. Dejamos aquí otro espacio. Y aún en este tramo que está pequeñito, vamos a poner nuestras seis hebras de esta forma. Y a continuación, bueno, nos vamos a pasar del otro lado. Te muestro cómo me paso para que, si gustes, lo puedas hacer de esta forma. Yo así lo hago. Al darle la vuelta a la labor, voy entrelazando mi hilo con lo que ya tengo puesto. Para que así no la atravieso, pero tampoco remato y me sobre un tramo excesivo de hilo y lo eché a perder. Y bueno, así es como ya seguimos poniendo nuestras hebras aquí arriba. Una vez que ya pusimos las verticales, ahora encima de ellas podemos ponerlas horizontales. Lo voy a hacer de esta manera. Nuevamente van a ser seis hebras. Que vamos a poner. La puntada que vamos a usar hoy es simplificada para que las que están aprendiendo a bordarla puedan hacer en sus labores. Y posteriormente, en la semana, les mostraré una forma más avanzada de esta puntada. Y no se pierdan hasta el final del video porque les voy a mostrar un detalle que quizás no se esperaban. Y bueno, así vamos a acabar ya de poner nuestra base. Aquí dejé muy ancho el espacio de un lado. Entonces reacomodo. Y ya está. Y bueno, esto lo vamos a hacer en todos los pétalos, como puedes ver. Así como tengo mi flor. Y ahora sí, bueno, vamos a rematar aquí con tres puntitos para no hacer nudo. Y ya estamos listas para el paso número dos. Así va a quedar. Checa que todos los... Les puse un sentido diferente a cómo va el pétalo. Les puse las líneas en toda la labor. Pero esta la puedes poner incluso en toda la flor de corrida. Ahora, con morado, una sola hebra, vamos a empezar. Y vamos a empezar sin hacer nudo. Tomo un hilvancito de tela. Así de esta forma. Y regreso como si envolviera yo ese pedacito. Ya quedó firme. De hecho, esto lo puedes hacer dos, tres veces. Que hagas dos, tres puntitos atrás. Para sentir que ya está firme tu labor. Y checa. Voy a hacer un hilván en los cuadros. Este hilván consta de tomar la tela del cuadro de abajo del lado derecho. Y salir al cuadro de contra... A la esquina de contra esquina, perdón. Así nuevamente. De la esquina de abajo a la contra esquina. Así. Nuevamente. Hacemos el hilvancito. Y cerramos. Ya que cerré mi primer línea. Voy a dejar las siguientes hileras de esquinas de cuadro. Y hasta la siguiente voy a salir. Vamos a repetir ese hilvancito. Pero viniendo de arriba hacia abajo. Se empieza obviamente tomando por la esquina superior del cuadro. Y saliendo en la esquina inferior. No lo vayas a tomar igual porque si no te va a quedar opuesta a la línea. En este caso aquí empezamos en la esquina superior. Y salimos en la inferior. Así de esta forma. Y así es como nos vemos. Y una vez que está esto dejamos la siguiente línea. Y nos movemos. Para trabajar. La que sigue. Nuevamente. De abajo hacia arriba se toma. La parte de abajo del cuadro. Y se sale en contra esquina. Y acuérdate que de arriba hacia abajo. Se toma la parte superior. Y se sale en contra esquina. De la misma dirección. Y bueno. Ya que tengo así mis hebras. Ahora paso del lado opuesto. Y ya aquí puedes checar. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso. Vamos a hacer esto que ves aquí. Y también está súper fácil. Ahora. Por decirlo así. Solo vamos a ir embonando nuestro hilo. Vamos a ir haciendo tachecitas. Encima de todas las líneas moradas que pusimos. Así que voy a empezar tomando. Entrando exactamente. Donde está el hilo superior. Y aquí salgo. Donde está el hilo inferior. Se me hizo un nudo. Y atravesamos. Queda tache encima de la línea morada. Cerramos en la morada superior. Y salimos en la inferior. De hecho el paso 1 y 2 lo puedes combinar. Puedes trabajar ida y vuelta cada línea. O puedes poner tu base así como lo hice yo. De primero poner el primer paso. Y luego regresas en el segundo. O puedes ir alternando los dos en cada línea. Ahora vamos de este lado. Y bueno. Me falta moverme un poquito más. Te comento que va a llevar un cuarto paso. Ese lo vamos a ver ya casi hasta el final del video. Así que no te lo pierdas. Mira vamos a ir haciendo tachecitas decíamos. Así que puedes hacer eso. Para ver donde tienes que salir. En este caso aquí sales. Cierras abajo. Y sales arriba. Cerramos en la esquina de abajo. Y salimos en la de arriba. Estamos saliendo exactamente donde está. El hoyito que pusimos. En nuestro paso anterior. Así. Aquí cerramos. Mero donde está el piquete anterior. Es ahí donde clavamos. Y donde salimos. Ahí está. Checa que ya todas las estoy dando. La misma dirección a mis pétalos. Pero tú le puedes dar sentido encontrado. De hecho si tú así lo quieres. Aquí ya la dirección tú la decides. Nuevamente aquí. Vamos checando. Vamos a hacer los cuadros. Así que aquí corresponde. Entrar en el orificio de arriba. Y salimos en el de abajo. Lo estoy haciendo así. Porque a muchas compañeras. Se les complica saber. Cuál deben de tomar. Entonces como decíamos. Que se tiene que formar. Una X. A partir del paso que vamos. Pues por eso te muestro. Esta forma de atravesarle. Para que te ubiques. Donde tienes que tomar. Cerramos en el de arriba. Salimos en el de abajo. Recuerda que es exactamente. Entrar y salir. Donde está el piquete anterior. Donde está el piquete anterior. En nuestro segundo paso. Y bueno. Pues eso es todo lo que vamos a hacer. Para hacer este bordado. Checa. Ahora corresponde así. Vamos a tomar la de abajo. Y salir en el cuadro de arriba. O en la esquina de arriba. Y ya se terminaré esto. Y eso mismo haré con los siguientes pétalos. Checa. Así ya quedó mi labor. A todas les di el mismo sentido. De hecho tú lo puedes hacer en dos partes. Que unas vengan de un lado. Y las otras hacia el lado opuesto. Pero yo decidí así. Ahora aquí en lo que viene siendo. En la parte del centro del corazón. Voy a poner puntada de cadena. En doble hebra. La voy a hacer así doble hebra. Porque es un soporte. Y necesito que sea resistente. No se te olvide que nos falta otro paso. En los pétalos. No vayas a pensar que queda así de frágil. Nuestro bordado. Todavía le falta un poquito más. Y no se te olvide suscribirte al canal. Deja un me gusta. Y también no se te olvide compartir en tus redes sociales. El enlace de este video. Y si te es posible. Deja un comentario. Que te parece. El bordado de esta rosa. Bueno. Así voy a seguir. Hasta llegar aquí abajo. Y exactamente esto mismo. Voy a hacer. En el pétalo largo opuesto. Que pueden ver. O el doblez del pétalo. Mejor dicho. Estos son. Este también. Igual. Y aquí ya lo tengo más avanzado. Ahora puedes ver. Que en rosa. Doble hebra. Voy a pasar por aquí abajo. De los eslabones de mi cadena. La punta. La voy a hacer rellena. Es decir. Voy a ir pasando una y otra vez. En dos eslabones. De esta misma forma. Así. Cerramos aquí. Y salimos aquí juntito. Y así vamos a avanzar. Hacemos dos eslabones. Bien rellenitos. Para que la punta quede rellena. Y pueda yo esconder. Ahí puedes ver las líneas amarillas. Que atravesé. En sentido horizontal. Esto lo hice así. Para. Trabajar los pequeños espacios. De mis pétalos. Y no se vieran. En diferentes direcciones. O un poco inclinado. Entonces. Por eso le sigo. De esta forma. Pero si no. Sería. Rellenar un solo eslabón. Y ya. Pasar al siguiente. Así continuo. Te comento. Que a esta altura. Ya llevo casi cuatro horas. Con este bordado. La verdad. Si esta grande. Y un poco pesada. Quizás no me de tiempo. Terminarla toda. Pero bueno. Voy a avanzarle. Lo más que pueda. Para mostrárselas. Aquí que ya la tengo así. Ahora vamos. A dejar un eslabón. O lo que falta. Del eslabón de llenar. Y pongo mis líneas. De esta forma. Seguimos atravesando. Por abajo. Del siguiente eslabón. Exactamente como lo hicimos. En la vuelta anterior. Así. Si aquí sientes que te quedó muy grande el espacio. Bueno. Haces esto. Y ya queda más reducido. Más chiquito. Y continuamos. Ahora vamos a pasar al siguiente eslabón. De la misma manera. Dejamos lo que resta. Y hasta el siguiente entramos. De tal forma que se verán pequeños triángulos blancos. Allí junto a la cadena. Y bueno. Así voy a terminar. Esta área del pétalo. Está súper sencilla de hacer. De hecho. Toda la flor la bordaré. De forma muy sencilla. Para que ustedes la puedan hacer igual. Y si quieres ganarte. Una telarañita en este mes. No se te olvide comentar. Todos los videos de enero. Para poder ganártela. Vamos al siguiente. Ya dejé el resto del eslabón. Para que queden los triángulos así. Y va a quedar de esta forma. Aquí también lo voy a hacer. Pero en el mismo color. Cadena rosa. Relleno rosa. Te voy a mostrar cómo bordar el centro. El centro lo voy a unificar todo. No lo voy a hacer así en dos partes. Checa. Entro como a medio centímetro. Y salgo ahí a un lado. Saliendo aquí a un lado. Pongo. Mi puntada de un lado al otro. Y cierro en medio. Esto lo voy a bordar con puntada. Espina de pescado. O espiga. Salgo de un lado. Entro en el opuesto. Y en medio. Es donde salgo para cerrar. Repetimos. En un lado. Lado opuesto. Y en medio salimos para rematar el hilo. Es como si hiciéramos un pequeño columpio. Y lo fijáramos en la parte del medio. Y de esta forma vamos a bordar todo el centro. Así. Ahora te relleno y te muestro como voy a hacer la parte que tiene forma de circunferencia de mi pétalo. Ahora sí. Con el mismo rosa. En lo que viene siendo el contorno va a ser puntada de cadena. De esta forma. Es doble hebra como estoy trabajando. Y te voy a mostrar ahí en las formas curvas. Como vamos a trabajar con la puntada de cadena. Porque esta solo va a ser una base. Y necesitamos que esté resistente. O como un buen soporte. Porque vamos a trabajar sobre de ella también. Así seguimos poniendo. Nuestra puntada. Está súper sencilla de hecho. Y todavía nos falta otro paso más en los pétalos. Aparte del contorno. Ese solo va a ser en punto atrás. De un tono rosa más encendido. Para que resalten más los colores. Checa aquí lo que voy a hacer. Este es mi último eslabón que hago así de forma normal. Fijamos. Queda ahí firme. Ya. Y salgo a mitad del eslabón. Con mi hilo. Aquí se asoma la reserva. Y empiezo a hacer otra vez la punta de cadena. Así también daré en el otro tramo. Ya que fijamos bien nuestra cadena. Vamos a empezar desde el medio. Para hacer ambos lados. Tomamos el eslabón del centro. Este lo vamos a tomar para ambos lados. De esta forma. Y clavamos lado opuesto. Dejamos aquí un pequeñito espacio. Bueno pues hacemos un puntito atrás. Y tomamos el siguiente eslabón. Cerramos al lado contrario abajo. Dejamos un pequeño espacio. Y salimos hacia atrás. Es decir, estamos usando puntada pata de gallo o escapulario o costillita de ratón. No sé cómo la llames. Entre el ojito de la cadena y el lado opuesto. Así. Tomamos aquí. Siguiente eslabón. Así. Y bueno, así vamos a ir cruzando. De un lado a otro. En un lado entramos en la cadena. En el otro en la tela. Y hacemos un puntito atrás. Para salir. Y seguir trabajando. Nuevamente tomamos la cadena. Solo un lado de la cadena estamos tomando. A lo importante es que tú puedes tomar la cadena ya sea por arriba o por abajo. A como mejor te acomodes. Y bueno. Así vamos a continuar. Hasta que rellenemos este lado. Y del lado opuesto decíamos. Empezamos nuevamente desde el centro. Y tomamos exactamente ese mismo eslabón. Y ahora vamos al siguiente paso. Usaría yo el color de base. Pero ya es muy poco el que tengo. Así que voy a usar un color más claro. Pero tú puedes usar. Uno más encendido si quieres. Y solo estoy poniendo hilvancitos. En doble hebra. Con. Pasando en sentido vertical. En las espacios que me que dejé. De esquinas de cuadro. Solo es hilván encima de esa esquina. Parece muy sencillo. Pero esto le va a dar otro acabado a nuestra puntada. Y aparte de que va a permitir que tenga buen soporte. Puesto que el paso dos es una sola hebra. Y como que queda un poco frágil. Bueno con este se le da soporte. Y otra vista. Y pues eso es todo lo que haré. Está súper fácil. Ya nada más haré el contorno. Y bueno. No creo que me dé tiempo. Ya llevo bordando casi cinco horas. Está bastante grande. Pero en cuanto la tenga terminada. Les mostraré como queda esta rosa. En la miniatura de este video. Y así está terminado. Ya nada más te muestro como se ve con el centro del corazón. Así se ve. Se ve bonita. Y mira ya quedó así. Me encanta el resultado. Espero te guste también. Y comparte el enlace de este video. Y sigue aquí en Arañita Boradora Isaac. Recuerda. El resto solo será puntito atrás. Y eso sería todo. Cuídate mucho. Que estés bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!